Soy la aspirante oficial Francisca Galvez Barrios, encuadrada en el primer escuadrón, en la cuarta sección. Este es un día muy importante para mí, ya que ha sido un largo proceso de formación. Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado hasta este momento y básicamente es gracias a mis padres que siempre han estado ahí en este proceso apoyándome, dándome las ganas de poder seguir adelante y ser una mejor aspirante oficial de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile